¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Minecraft. Hoy vamos a... Vamos a tratar de secuestrar algún aldeanito más. Así que vamos al juego. Y... Mierda, me he cargado esto sin querer. Vale. Vamos a ver si podemos recolectar aquí más de estas. Y sobre todo, aquí abajo. Aquí abajo, que parece que sí que tengo bastantes... Aquí, por recolectar. Y... Vamos a... A darnos una vuelta por el mar. A ver que nos encontramos. Vale, a ver si encontramos otra aldeíza también a la que saquear un poquito. Y robar aldeanos. Tengo una buena plantación de esto. Sé que tengo que mejorar. Pero bueno, poquito a poco. Así que... Genial y maravilloso. Turum turum. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Vale, creo que me he cargado una sin querer. No. No. No me he cargado una plantación. Guillermo, muchísimas gracias, compañero. Millones y millones de gracia. Por ese like. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? ¿Eso es tipo karma? No, porque es yo solo. Así que tipo karma no puede ser. Intenté jugar con vosotros, pero sin tipo karma ni sin tipo nada. Simplemente crea un servidor. Pero no fue posible porque la gente no sabe jugar con otras personas sin trolear, sin hacer maldades. Así que tuvimos que desechar esa circunstancia. Tuvimos que mandar el servidor a bandar. Así que no hay problemas. ¿Por qué no me ha cogido ese? Me va a tocar meterme al agua. Y aún así... Genial. No me he cargado ninguna aquí. Vamos cogiendo este. Quito el... Vale, pues bastante bien. De cañita de azúcar. Vale. Iba a plantar más, pero creo que no es necesario plantar más. Mira, aquí has decidido otro. Oh, me olvidé de recortarlo. Como carmaran, no hay nada. Solo carmaran. Mira, estas ya están. A ver, puedo plantar estas, estas, esta y esta. ¿Cómo les doy...? No sé cómo darles las zanahorias a estos para que se reproduzcan, aunque me lo hicisteis. ¿Hago más papel? Sí, vamos a hacer papel. Pero tal. Ahí estamos. Ahí. Y ahí. Vale. Y ahora, coño. Aquí. A ver, este. Vamos a poner esto. Oh, pero es que aumenta muy poco, tío. Va, paso de coger más esmeraldas a este, tío. A este. Porque si no... Me lo dejo todo. Vale. Vamos a dejar esto aquí. Y... Y nos vamos a ir. Bueno, voy a dejar esta cañita aquí, que me da igual. Eh... ¿Dónde ibas tú? Voy a hacer de noche, pero bueno, entre que llego a la otra parte, y tal, me da igual. Vale. Mi intención hoy es ir por esta parte de aquí, es decir, vamos como si fuésemos a ir a la aldea solitaria, y luego vamos a descubrir más mar por aquí. Y ya está. Vamos a descubrir esto de aquí, y listo. Vamos a ver. Jason, muchas gracias, compañero. Que no me había dado cuenta de tu like. A ver. Ah, me ha traído la zada, no sé por qué. Bueno, me ha traído poca cosa, porque incluso pico me ha traído uno. Siempre me gusta ir con dos, porque como... Se me van rompiendo y esas cosas. Muchas gracias, José Orlando, por ese like. Millones de gracias por estar aquí. A ver, vamos a ver esos cuadraditos, a ver por dónde voy. Ah, ya... No me voy a desviar, creo yo. Todavía. Vamos para ahí, como para la aldea. A descubrir ese trocito de mapa. Antonio, muchísimas gracias, compañero. Por ese maravillosísimo like. Vale. 20 niveles. Igual tenía que haber encantado un algo, tratar de encantar. Gracias por ese follow, José. ¿José o José? No tienes la tilde. Yo te voy a llamar José. Ahí, abrimos ese trocito de mapa. Ahí está bien. Es de noche. No mola mucho. Turuturuturum. Turuturuturum. A ver. Hay bicharraquillos por ahí. Vale, ya estamos abriendo toda esa parte del mapa. Parece que nos están esperando. José Malaver. Muchísimas gracias por ese like. Malaver. Apedido, ¿no? Investigación marítima. Sí. A ver, cuando se haga de día, si eso voy a por más aldeanos. Hay que darle un poquillo ahí. A la investigación marítima. Tengo que ir un día a bucear ahí. Tengo que hacerme el casco. Ese que me estabais diciendo. Pero no tengo tortugas. O no he visto tampoco muchas tortugas. Es que aquí hay muchos iluminados. Ah, esto ya lo había visto. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Eso es un ataque. Me han hecho un ataque. A ver. Nuevo. Templo acuático. Voy a llamarlo. No sé qué es. Eso es ataque. Eso me quitan vida. O algo. O qué me hace eso. ¿Qué es eso? Que te mato, eh. Wow, wow, wow. Y tanto con aquí está vida. Venga. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Antes de que le le lie. Esto es otro. ¿Qué puede haber ahí? ¿Qué es lo que me han puesto? ¿Qué es esto, cuchara de aquí? Wow A ver Ahí hay otro Hay muchos por aquí, ¿eh? Con piedras de estas que se iluminan No voy a bajar en menos a hora de noche Ya todos ahí reuniditos Un Enderman Pero todos reunidos Me encantaría ir ahí, poner unos TNTs Y largarme No sé ni por dónde estoy Wow Me ha golpeado Esa islita también tiene bastantes bichillos, ¿eh? Ojito Esto ya parece como si fuese el polo sur, ¿eh? Sí, esto parece como un iceberg Parecen como icebergs Nunca había visto esto Quizá no debería Meterme por aquí Oh, un oso polar Y encima se pone ahí la cancioncita guay Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Mola este bioma de aquí Mola mucho, ¿eh? Si encontramos otra Molaría encontrar otra ¿Tenía un casco de oro? Alucinó Otra aldeita Molaría encontrarla, tío Así cerca de la costa Que poder saquear Y esas mierdas Mira qué bonito, ¿eh? Qué bonito se pone el cielo ¿Qué pasa, non-master? No vi Pasaste cerca de un templo marítimo Eh... Subterráneo Subacuático, sí Pero me estaban atacando unos bichos Creo que no tengo Ni armadura Suficiente Ni nada como para Confrontarme a esto Lo marqué, ¿eh? Lo dejé marcado para Bueno, yo creo que es un templo Subacuático Ah, el simbolito de arriba a la derecha Es fatiga marina Y esos bichos se matan fácil Porque, claro Necesitaré cosas acuáticas Para poder navegar bien Vale, no estoy descubriendo nada nuevo Vamos a ir hacia allí Para descubrir un poquito más de mapa Si pico este material ¿Qué es? A ver, vamos a acercarnos Esto será como hielo ya directamente Ah, se me rompe Habrá que romperlo con toque de seda Eso que me dijisteis ¿No? ¿No? Supongo No quiero bajarme aún del... Vamos a ver el mapa A ver, vamos a ver dónde estoy Por dónde me he ido Vale Estoy ahí Pues vamos a ir en dirección Recta Para tratar de descubrir algo más No, pero primero tienes que ir a... Tienes que tener pociones Y respiración debajo del agua Bueno, 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 bueno Vale, nos acercamos ahí Pero yo creo que no va a haber Nada que pueda Muchas gracias, Rodrigo A ver Descubrimos ahí mapa Esto parece como un edificio acuático, tío Que han metido ahí En el agua ¿No os parece? Muchas gracias, Cáceres Lisette He ido bastante lejos, eh He navegado bastante Para descubrir ahí bien de mapa Vamos a evitar esto Josué Benítez Muchísimas gracias, compañero Bienvenido al canal Bienvenido al directo Vale Y ahora que Es que el mapa no me revela tampoco Gran cosa ahora mismo No me revela ninguna Lo que sí me revela son un par de tortuguitas Mira, estoy por marcar Voy a marcar aquí Tortugas Tortugas Vale, esta muerte la podemos quitar Cerrar Oh, fuck Me da nueva receta ¿Qué es esto? Vallas dulces La rompí porque pensé que me daría una nueva receta Si la crías Te dan caparazón Sí, lo sé Eso lo sé Pero ahora mismo no Tengo como llevármela bien Muchas gracias Muchas gracias Carlos Armando A ver Ahí había una seta enorme Aquí hay lava Lava lavita Mira un zombi ahí abajo Hay cosas muy raras En minecraft Eso ahí arriba En el cielo De repente ¿Qué tal por ahí? Sí, lo de las tortugas además me dijeron lo de hacer el casco Pero necesito como llevármelas y todo eso Tío, qué rabia que no haya ninguna aldea más por aquí ¿Podré pasar por ahí? ¿Podré pasar por ahí? Yo creo que no ¿Montado en la barca? Yo creo que no No Del cima Se viene, se viene conmigo por aquí Vamos bien pegaditos A ver si me muestra una aldeita Un templo nuevo O algo así No veo nada nuevo Ojo, el pedazo hueco chaval A ver, vamos a ver A qué altura estamos de todo esto Estoy cerca de la aldea Realmente Vamos a acercarnos a la aldea Creo yo Aquí me ha quedado mucha cosa Pero He hecho una buena tarde Vamos a la aldea Vamos a intentar coger otro aldeanín Y luego salimos a por otra incursión Investigación acuática Investigación marina Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver Vale, y otro día Igual mañana Si no se me ocurre otra cosa Ya voy Donde la aldea Esta desértica Que he descubierto Y hago una incursión Tierra adentro A ver si encuentro otras cosas Y demás Me queda dormir en la aldea esa Y ya está Pongo ahí el punto de establecimiento De aparecer Ya voy dirección a la aldea Sobre todo porque Se va a hacer de noche Duermo allí Aunque ya habrán muchos Dormidos Igual no puedo ¿Dónde vas? Delfín Que se ha metido en la arena ¿Qué es eso que ilumina? Es lava Es lava Es lavita Aquí Pues ahora mismo No me interesas Lava Estamos ya al lado De la aldea De la aldea desértica Esta De la que estoy robando Aldeanitos Muchas gracias Nicolás Que no me dispares Cuerco A ver Oye la aldea Tiene que estar por aquí Ahí está mi aldeita Mi aldeita Mierda Aquí existe La cama Aquí no Y listo Vale ¿Dónde está? Estas son semillas Aquí hay unos rabanitos Esto nada Semillas de trigo De remolacha Muchas gracias Nilton Esto es trigo Aquí hay otra cama Si me quiero llevar uno Necesito camas Así que Me lo llevo Me lo llevo Tú tranquilo No te pongas envidioso Que enseguida vengo por ti Mira el granjero No quiero al granjero Tengo ya un granjero Y no lo quiero No quiero un granjero Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Angie Cruz ¿Qué haces? Es un armán Un flechero Un arquero de esos huesudos Vamos a coger estos huesos Y estas flechas ¿Qué tal Angie? Vámonos a casa Y a dejar a este tío Vale Ya con este Serán cuatro aldeanos Los que tenga en mi En mi casita Bueno Uno no está en casa Pero bueno Un granjero se queda afuera Siempre tío Algo que no entienda Yo creo que voy a poner Todo el cerco de mi casa De cristal Bastante amplio Para que se puedan mover Y todo eso Bueno No sé si de cristal De madera O de qué Pero algo tengo que hacer Yo aquí bastante bien Pasando el rato Aprendiendo a jugar a este juego ¿Dónde está mi casa? Está hacia allí Como no quiero pasar Por el pantano Me parece un rollo Para hacerlo Pues vamos a dar un poquito De vuelta A ver He ampliado bastante El mapa Igual voy un poquito Hacia aquí Y ya está Hay que ampliar el mapita Ampliar horizontes Conocer un poquito más Lo que tenemos cerca Anthony Muchísimas gracias Por ese like A ver A ver A ver Vaya cascadita Esa de ahí Eh Vaya lagazo No sé por qué De repente me da Esos lagazos Y es que me estoy jugando En internet Mira Vale Esta es la dirección Que quería tomar No No voy a ir más Más hacia la izquierda No Más hacia mi derecha Quiero decir La marca del templo acuático Seguir el templo acuático Muchísimas gracias Arturo Martínez Muchísimas gracias Martínez Como yo Turun 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 A ver No he encontrado Ningún barco nuevo Limer Muchísimas gracias Kawaza Como mola tu apellido Kawaza Tío Odio los mini bichitos Que hay ahora Mini arañitas Mini No sé qué No sé qué Yo creo que antes No había tantos Tan pequeñitos Tío Que son sumamente pequeños Mira Justo hablo Y creo que esto de aquí Es un barco Muchas gracias Por ser Ice Glimmer Oh Pero hay un Bicho de esos De los de antes Eh Yo vi por aquí Un barco Que ahora no lo veo ¿Es este el templo acuático Que veía antes? Están atacando Guau Es que hay Chopo cientos Eh Bichos Me parecía haber visto Un barco Pero igual era Ese templo O eso De ahí Vale Vamos por aquí Un momento Ampliamos este mapa Un poquitín más Se puede domesticar Un delfín Tío Porque siempre Me persiguen Y si me ayudan Me defienden En el mar Sería la bomba Vamos ya Dirección hacia mi casa Porque esa parte De ahí Yo creo que ya está Vista En el mapa Tampoco quiero que Después se me haga De noche Barco para ver Y a casa ¿A cuánto estoy? A mil Vamos a ir a dar Un pequeño Arrodeín Vamos a acercarnos Un segundo Ahí está Tiene florecillas Rojas ¿Ves? Es que eso de ahí Parece un barco Tío Un hundido Pero bueno A ver Millones de gracias Dairon Corona Muchas más gracias Por ese follow ¿Qué pasa Raúl? Está en Mi concierto ¿En dónde? Ensayando Entiendo ¿Qué querías decir? ¿Cuánto llevo en YouTube? Tres años Pero bueno No soy constante Ni nada por el estilo Soy bastante intermitente Depende de muchas cosas De cuando tengo tiempo No tengo tiempo Cuando tengo ánimo No tengo ánimo Muchas cosas Muchas cosas Y no soy igual Entonces En YouTube Tampoco hago gran cosa Antes trataba de esforzarme más Editar vídeos Pero tampoco edito muy bien Me cuesta mucho El ordenador que tenía En su momento Petaba Un montón de veces Y tenía que renderizar Los vídeos varias veces No sé Me lo tomé un poquito Más en serio Cuando salió El Rush Wars De Supercell Pero al mes Lo cerraron Así que Crónica de una muerte Anunciada Se veía venir Al parecer Aposté por un juego Que me estaba Amorando mucho Y la verdad es que No he encontrado Ningún otro juego Que me llamase Tanto la atención Para hacer vídeos Sí que me gusta Jugar Clash Royale Sí que me gusta Tal Pero no me considero Bueno A la hora de explicarme En esos juegos Porque mientras Haces la acción Tienes que estar atento Entonces Como que me cuesta mucho Y como yo soy parco En palabras Pues me cuesta Lo mío Y con Rush Wars Era diferente Podía explicarme Después hacer lo que quería Y reaccionar Pero con los otros Lo juego así Alguna vez en directo Y todo eso Pero No Reconozco que no soy buena Mira un zombi ahí Acuático Vamos a darle una pequeña vuelta Porque ya se ha hecho de noche Mientras se hace Mientras se hace de día Siempre me ha gustado Lo de los vídeos Y todo eso Siempre he consumido mucho Desde el inicio de YouTube Pero Nunca me había animado Y como tengo un amigo Que tal En su momento Me animó bastante A hacerlo Me ha apoyado bastante Se lo agradezco mucho Pero no No llego ni a la sola A los zapatos de él Él es un crack De todos los juegos Y sabe explicarse Y tal Aunque también En su momento Pensé que era La persona De la que menos me esperaba eso Y es lo que siempre ha jugado muy bien Siempre se ha explicado muy bien Pero Eh Y me alegro por ser Que ha triunfado bastante Vale Vamos a navegar Un poquito más Parece ahí Estamos bastante lejitos De algo Y de casa Nos estamos alejando Un poquito Tampoco mucho Vamos a investigar Un poquito más A ver que nos encontramos Igual de casualidad No encuentro otra aldeita Al lado de De esto Del mar Y puedo coger un aldeano Tan fácil como esto A ver Mira Mira Ahí hay Como Otra lucecita Tío Hay bastantes No sé si esto También es un templo Que nos encontramos Voy a ir Rodeando esta costa Dirección de la casa Que es lo suyo Creo yo Ya estoy en la zona de casa Así que En el lado de la costa Zoe Muchas gracias Zoe Leon O'Donnell Muchísimas gracias Por ese maravilloso Like A ver Ahí hay mucho Bichejo Reunido A ver ¿Qué es eso De ahí abajo Tío Es que Tenía las botas Pero creo que Perdí las botas De agua Un Enderman Ahí Tiene que haber Un algo Esto parece Como otro Templo De esos No sé si He alterado Al Ender O qué Porque se puso ahí Todo loco A ver ¿Por qué no Exploro Los templos? Porque Los acuáticos O hemos visto Algunos en la costa Y no me he enterado Los acuáticos Los acuáticos es porque No tengo nada Para poder No tengo ni pociones Ni nada Para resistir mucho En el agua Y que realmente Llevo dos semanas Jugando a este juego Tampoco te creas Tampoco te creas que Llevo mucho Mira que es un juego Que tiene 11 años Pero Hay un templo abandonado En la costa Por la costa Hay un templo abandonado Y no lo he visto Sabes Aunque sea para marcarlo ¿En dónde hay un templo? ¿Por dónde El Ender? No, acuáticos Me dice ¿Dónde hay cofres Con mapas del tesoro? Tengo tres mapas Del tesoro Mira todos los que Si salgo ahí Me esperan Los puntos rojos Son enemigos Pero si es acuático No me voy a meter Ahora A un templo acuático Va, eso ya está Investigado Desde el mar Se ve que brilla Sí, eso lo sé Sí, sí, sí Es lo que estaba viendo Antes Lo que os comentaba Pero es que no tengo No tengo nada De De agua Para Aguantar bien Mira otro Ender Y que Voy con el Tipiño este Que lo que quiero es Dejarlo en casa Que es porque Se me hizo de noche ¿Sabes? Quiero que Quiero investigar Un poquito más Mira y esto Tiene pinta De otro barco ¿No? Esto es otro barco Y mira Vamos a marcarlo Un barco Sin investigar Epa Epa, epa, epa Me voy Poquito a poco Chicos No me metáis presión Porque Llevo muy poco Juegando a este juego No sé Muchas cosas Me he puesto Unos mods Bastante guays Para ayudarme La verdad A craftear Y Y lo del mapa Y todo esto Es una grandísima ayuda Para mí Eso parece una aldea ¿No? O solo me lo parece a mí Ahí Allá lo lejos Esas luces Que hay allí Dime que no es lava Dime que es una aldea Confirmo Soy yo el que Le ayuda Me confirmo Confirmo que me ayudáis todos No, es lava Tío No es una aldea Es lava Cago en la mar Pero sí Ryan Tú me ayudas Muchísimo Me ayudáis todos Muchísimo Tío Turo Turu 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 A ver A ver, a ver Vale, ya se está haciendo de día Así que creo que ya voy a ir más Recto hacia casa Y voy a pasar de Seguir investigando Voy a ver dónde estoy Con respecto a mi casa Ahí está mi casa Y yo estoy A tomar vientos Si es que estoy lejísimos Voy a ir a mi casa ya Fua, chaval Lo lejos que me he ido Bueno, pero ya he visto todo el océano, creo Bueno, he visto Que he rodeado ya todo el océano, ¿no? Prácticamente Me he ido por aquí Vale, me queda esta parte de aquí Pero que no va a ser más mar Vale, he visto mucho, ¿eh? He visto mucho Me gusta, me gusta Simplemente tengo una aldea Cancelar Una aldea La otra aldea Está aquí Otra aldea Y luego la que tengo aquí Desértica Tampoco tengo muchas aldeas, ¿eh? Investigadas Vamos a ver Que esta aldea no hay que dejarlo Me he enrollado más de lo debido Creo yo Creo yo No le conviene explorar los templos acuáticos Así para people con experiencias difíciles Sin armadura de diamante O con casco de oxígeno Ahí estamos Ahí estamos Yo no Yo no tengo muchas de esas cosas ¿Qué decís? O que ha dicho Ryan La verdad Me faltan muchas cosas Que aprender 1300 metros Vamos, vamos, vamos Que no vamos A ver Muchísimas gracias José Gallegos Muchísimas gracias Por ese like Compañero Otra día más aquí Una forma de tener Muchas esmeraldas Es tener Un librero Detrás de vidrio Por esmeralda Lo que pretendo hacer Es lo de Las flechas Que me dijisteis A ver Me dijisteis que Mínimo O algo así Algo de 10 aldeanos No sé si me lo dijisteis vosotros O me lo dijo Carlos El tío Carlos Muchísimas gracias Brian Adriana Adriana Enrique Muchísimas gracias Por ese follow Y por ese like Chiquillo Te agradecen el alma Mira como me salta El delfín A ver Joder Esto ya puede ir Automático Ahí no me mandáis beber Pues bebo yo Y este hueco de aquí Ahí en el mar Será algo Será algo O no es nada O parece un hueco Pero no es Porque como esto carga un poquito más tarde Tengo consola la Nintendo Switch Bueno y la Play 3 Pero eso no cuenta Tengo Si sirve También el Google Estadía Que no lo he utilizado Me lo compré Pero Soy gilipollas Y no lo he utilizado Molaría poner el mapa y seguir Con esto Tío ¿Por qué? Ryan ¿Tú qué consolas tienes? ¿Qué creéis? ¿Que va a ser rentable Coger la Play 5 O la Xbox Nueva? No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¡Supamela! Bienvenida al canal El compañero La Play 3 está cool Por no tener que pagar Membresía Pero Empezó con la Play 3 Ya había juegos Que había que pagar ¿No? Yo por eso también Dejé de jugar más Aparte de No tener buen internet A ver Nos bajamos Rompemos esto No, no Le he golpeado Se aleja de mí Ven por aquí Ven por aquí Voy a casar Voy a dejar la cama Voy a llenar esta casa de camas Y necesito Atraerle con Bueno Con una esmeralda Y vamos a poner Esto ¿No? Lo de mesa de flechas Me habéis dicho ¿Dónde está Si? Si Seis del mismo pueblo Os estoy secuestrando A todos Ven conmigo No Yo ando jugando Como si fuese Como si nada en línea La 4 ya tienes que pagar Venís ¿Venís con papá? Hijo 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 Por favor Vente para acá Las algas son una mierda ¿Eh? Para comer Ven ¿Vienes? Hijo Rompe la valla Este se hizo granjero Solo Si Puedo meterla En la casa Tú estás esperando La play 5 Y es que No sé Es que Teniendo ordenador Si Le pongo esto ¡No! 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 Me he golpeado Sin querer Tío Me los Me los ha subido Tío Por golpearle No, no, no ¿Qué hago? Pon mesa de trabajo En tu casa Y vas solo Pero si Tengo Cuatro Me ha dado Vale Me decís que ponga Esto Tengo dos Ni sabía que tenía dos Vale Esto lo voy a quitar ¿Y qué pongo Mesa de herrería O afilador Ponen una casita ahí Para ellos Ya Tengo que Encerrarlos A ver si vienen Tío Aunque sea dormir Tienen cama No te enfades Hijo Es que se va Se está haciendo de noche Venid a dormir No quieren venir Tío Voy a dormir Creo Voy a dormir Me va a compensar ¿No? El dormir Tengo que hacer una casa Solo para ellos Y meterle todas estas mierdas Y no tener miedo De que Entre nos salgan Tío ¿Cómo puedo craftear? Vamos a quitar Esto Puertas Puertas de seguridad O algo ahí Hola Alberto Por eso os decía Lo de Creo que Voy a rodear Todo Es que quiero dejarlos Caminar A sus anchas ¿Sabes? Para no tener miedo De que se me vayan Para no tener miedo Por la mesa más cerca, supongo. ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! A ver, si le planto a este... Si les planto aquí a uno... ¡Eh! Flechas y pedernal. Ah, es que este también se enfadó. A ver, vamos a coger las esmeraldas. Hay que hacer una inversión para que se queden conmigo. Hay que hacer una inversión. Es que, claro, por una parte quiero que se queden conmigo. ¿Cuál es el negocio bueno, tío? El GTA V, tío. Tengo que jugarlo. Venga. Y si ahora te quito esto, no debería pasar nada, me habéis dicho. Y a este, si le planto el afilador cerca... No, mierda, ya lo hice. Tengo que ir por otra aldea, ¿no? ¿O qué? Es que este yo no he tradeado con él. ¿Por qué se ha quedado como granjero, tío? Que me salga palos. Me cago en la mar. Pues ya liada, ¿no? La he liado, parda. Pues nada, me traigo otro y listo. Es verdad, me habíais dicho lo de los palos, tío. Fallo mío, ¿por qué me lo habíais dicho? En verdad me lo habíais dicho. Compro el composter. Bueno, en verdad tenéis razón, porque el composter... Es que, más que nada, lo que tengo miedo... Amigo mío, solo tú. ¿Y este qué tiene? ¿Qué tiene que tener? ¿Carbón? ¿Carbón por esto está bien? Voy a por carbón. ¿Este qué tiene que tener? No, tío, no te salgas. Me cago en tu madre. Ven para acá. ¿Qué hago con esto? ¿Está bien con carbón? Cabra mar. Me va a tocar ir ya por otro de estos. Armas encantadas, pero... Hasta que no tenga acierto tal no voy a tener armas en carga. Encantadas. Venga, me la juego. Y ya está. Venga. A tomar vientos. Y te lo voy a quitar de aquí. Esperando que vengas a casa. Me he cargado dos movidas a los gilipollas. Pues nada, me toca ir a por otro... De estos. ¡Mierda! Vamos a dejarlas estas. El que es el... Lo que es el no saber, ¿eh? ¿Dónde he dejado las flechas? Aquí. ¡Ay! La madre del cordero. No tengo carbón, tío. Tengo que ir a picar también. Si es que esto es un no parar, ¿eh? Esto es un no parar. Y en algún lado tenía calabazas, ¿no? Las he debido a dejar fuera. No llegué a traer calabazas. Me mataron cuando fui a por ellas. Cabo de mar. Los ninofares estos no sirven para nada, ¿verdad? Vale. Vale, me cargo otro. A tomar por culo. Se bobo. Ahí está. Y el compóster... Aquí. Lo voy a romper un momento. A poner aquí. Vale, vamos a dejar esto aquí. ¿Por qué no explorar las cuevas? Sí, tengo que... Tengo que ir a por cuevas. Vale. Voy a traerme otro. Voy a cogerme la mesa de afilador. La otra que tengo. De flechero. Bueno, no. La pongo... Cuando llegue. Vamos a ir a por otro aldeano en un momento. Voy en un momento, ¿vale? Y hasta que no tenga palos. Llega un momento en que los palos, al final... Me deja un palo por una esmeralda o algo así. Me habéis exagerado. Qué liada, tío. No me quedan muchos más, ¿no? Y ahora también vamos a picar porque necesito materiales. Necesito carbón, necesito de todo. Ay, la virgen. Yo burro soy. Vale, es el F2. Vamos, ok. Cuidado que se mueran las aldeas por las zonas. Los aldeanos. Ya, ya, ya. Eso es lo que estoy... Tratando de evitar. También es cierto que quería calabazas para hacer de estos de nieve. Muñecos de nieve que defienden a mis aldeanos. Que también he visto que eso es efectivo. Lo que tengo que hacer es cercar todo mucho más. Plantar ahí para que no puedan spawnear. Eh, mierda. Me estoy confundiendo. Tengo que ir por aquí. Muchas gracias, Johan Vega. Otro día más aquí dándome un like. Se agradece. Espera, ¿estoy yendo bien? Porque ya estoy dudando. Sí, sí, sí. Estoy yendo bien. Ah, me toca pasar por el pantano, tío. Lo único bueno que tiene del pasar por el pantano por la noche es lo del slime que me dijisteis. Que como lo vea... Me dijisteis que es como gelatinoso. Verde. Que no sé cómo es, pero... Que no sé cómo es, pero... A ver... Tengo que llegar y dormir. Muchas gracias, Cris Colina. Muchísimas gracias por ese maravilloso like. Vale. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. 200 metros. Ahí está mi aldeita. Ahí está mi aldeita. Que me permite robar gente. ¿Cómo se hacen los golems estos que tienen todas las aldeas? Hola, Pepe, Pepe. Gracias por tu follow. Aquí no hay cama. Aquí tampoco. Con cuatro bloques de hierro. Solo necesito cuatro bloques de hierro. Pues igual también me interesa poner alguno. ¿No? A ver, ¿dónde están mis aldeanos? Aquí. ¿Y este qué tiene? Este es el granjero novato. ¿Todos son granjeros novatos aquí o qué? Oye, aquí creo que no... ¿Pero qué haces? Monstruo de mierda. ¿Pero qué hace el monstruo de mierda este? Cuatro bloques... Y una calabaza, vale. Cris, ya estás un mega saludado. Otro día más. Vale, en principio necesito... ¿Dónde está? Si te estás quemando ahí, tío. Déjame en paz. Si me llevo uno de estos... Quítalo de... Lo otro, ¿o no? Se quita lo del granjero si me llevo uno de estos. Pues nada, pepe, pepe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Otro granjero. Ya solo quedan... Mira todos los que... Mato aquí este. Aquí hay aldeanos... Aquí hay aldeanos. En el mismo punto que cogí antes. Vale, directos a casita y a ver si esta vez me sale bien. Las camas no me las están aceptando, así que... No las están usando los dos de fuera, así que no me voy a llevar ninguna cama más. A ver, duda. Entonces, si me llevo esos que ya están aquí como granjeros... Y me los llevo a mi casa, ¿siguen siendo granjeros o no? Cuatro bloques de hierro y una calabaza. Necesito buscar calabazas, tío. Calabacita, calabacita. Es que claro, lo que tengo duda es si el gigantón este de hierro, el golen este de hierro, se mantendría dentro de mi zona. O se iría a tomar vientos. Muchas gracias, Jonathan Díaz. Me quiere sonar que hubo un sitio en el que me encontré muchas calabazas, tío. ¿Qué pesadillas son los mierdas estos? ¿Vas bien? ¿Cómo eran las cámaras? F1. F3 son una de las coordenadas. Ahí. Yuhuuu. Vale, vamos a darle al F5 otra vez. Y vamos a irnos ya para casa. ¿De la casa está ahí? Ahí estamos, venga. Si se cambian. Nummasters, si se cambian entonces. Si que no podría cambiar porque no he tradeado y son novatos. Entiendo. Tengo que pescar también, tío. Es que tengo tantas cosas que hacer. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Turun, turun, turun. Buenas vistas, eh, amigo. No habías visto tú el mar tan a fondo en tu vida. 300 metros y acercándonos. Ahí, vamos. Tengo que recoger también la caña de azúcar esta, tío. A ver, vamos a coger esto. Nos bajamos de aquí. Tú ven conmigo. Tengo que hacerle flechero, pero por palos, ¿no? Dijimos. Sí. Dijimos eso, ¿no? Mierda, esto me lo ha cargado sin caer. ¿Dónde estás? Aquí ya estás. ¿Dónde estás? Aquí ya estás. Ah, que no tengo palos tampoco. Soy bobo tonto. Vale. Muchas gracias por cogerme y otra vez follow, tío. Pero tú, ¿qué pasa? ¿Flechador? ¿El herrero? Ah, no. ¿El herrero? No me fastidia, es que se me ha ido el herrero de aquí. Se me ha ido el herrero de la casa. He dejado la casa. Me cago en amargo. Vamos a dormir ya. Tengo que encontrar al otro. ¿Por qué se me ha ido el herrero? ¿Por qué tengo herrero? Ah, sí, el herrero. Sí, 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 sí. Pero, a ver. ¿Herrero de armas? ¿El flechero que no quiero? Entonces, ¿el qué? ¿El que no quiero? ¿Es este? Tengo que quitarle esto de aquí. Entonces. Vale. Lo que no quería entonces era el granjero. que luego logré quitar antes. ¿Cuál es el tío nuevo? ¿Cuál es el tío nuevo? ¿Verdad? A ver. Voy a ir a coger mi caña de azúcar. Y vuelvo. A ver si se deja de ser granjero, tío. Que necesitaré un granjero. Entiendo. Pero ahora mismo. ¿Pero qué es el tío? ¿Qué es el tío? Un, es el tío. Un, es el tío. Un, es el tío. ¿Qué es el tío? A ver si alguien me puede ayudar a automatizar esto. Tengo que buscar un video de youtube y copiar como automatizar la recogida de esto. Seguro que hay alguna granja escuela. No, soy así de tonto, ¿vale? Es mi humor raro. En México, coger significa hacer... Sin respeto, no. Siempre con respeto, nunca sin respeto. Sé lo que significa coger. En Sudamérica, no solo en México. A ver... Vamos a ver... Pesado el agua. Tengo que quitar ese agua. ¿No tengo cubo? Sí, tengo cubo. Vamos a quitarle este agua de aquí, en verdad. Y puedo plantar aquí un poquito. Y ya está. Puedo hasta incluso picar estas escaleras de mierda que hice. Y plantar hasta un par de ellas más. Una oveja que no me interesa. Está bien mi amigo el delfín. ¿Qué se le puede dar? 700 de azúcar. No, no, no hay otro composter. Solo tenía uno. ¿Ves? No. Y este ya no va a salir de aquí en Navidad, ¿no? Este flechero. Pero este es el otro. Y aquí está mi amigo. Vale. Tengo que seguir hasta que me salga algo de palos, ¿no? Por palos. Vale. Justo 32 palos. Vale. Estupendo. Ya lo tengo, ¿no? ¿De qué color es mi silla? Es gris oscuro. Vale. Vamos a poner este aquí. Tenía la esperanza de que este entrase. ¿Quieres entrar, amigo? Entra. Estás en tu casa. Vale. Uno más para adentro. Tú no tienes cama, en verdad. Tengo que hacerle una cama a este. Necesito madera. Que tampoco tengo mucha madera. Necesito más madera. ¿Por qué no puedo poner? Joder, madera. Es diferente. Tengo que hacer algo, eh. Para que puedan salir y tal. Hola, Alan. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Hola, Hernano. Hernano, siempre me preguntan lo mismo. Tengo el journey map y un par más. A ver. Mira, mira los que tengo. App data. Minecraft mods. Mira, tengo este de ascensores que no sé qué tal. El de cámara. Para que puedas mover más la cámara con libertad. Y creo que se puede hacer, no lo sé. Tool bell, que se supone que es como para, pero no sé si funciona. Para tener, creo que un cinturón. El journey map y el journey map y el jay. Este no me acuerdo cuál era. Vale. Esos son mis mods. El jay no me acuerdo cómo se llama. Tengo que abandonar mi casa. Sí, sin duda. Mira, pero ahora mismo os voy a decir lo que voy a hacer. Voy a irme a picar. Vale. Vamos a dejar esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a coger un poco de madera. Para hacer una casita. Para hacer una camita. O igual hago una segunda planta de la casa y a tomar vientos. Los trato de plantar para arriba a estos y ya está. No, no creéis que es buena idea. Vamos a atalar todos los árboles estos. Sí, tengo que hacer pan con los bloques de heno. Lo sé. Tengo que hacer muchas cosas, tío. Es que tengo tantas cosas que hacer. Tengo que cambiar la granja, que sé que está mal hecha. Ya me habéis rayado bastante con que tengo esta mal hecha. Creo que voy a hacer una segunda planta de la casa y acabo antes, ¿no? Segunda y hasta... Si me vengo arriba, hasta tercera, ¿no? Tengo roca suficiente. La puedo hacer en un momento. Trato de plantar a todos estos arriba. ¿Cómo os agradecen comentarios como los de Alan, tío? Bueno, gracias en tus... Suerte en tus streamings, esas movidas. Aparte de que ayudáis, también se agradecen comentarios de ese tipo, tío. Que yo no pretendo nada, ¿eh? No pretendo... Tal, pero se agradece. Yo, sobre todo, he empezado a streamear otra vez y esto... Por aprender a jugar con vosotros, ¿sabéis? Me pasé el Zelda gracias a vosotros. Bueno, el Zelda nunca se terminará, tío. Pero bueno. Digamos que lo he jugado mucho gracias a vosotros, mucho mejor, mucho más ágil. Vamos a dormir. Creo que no era este. No, no era este el que... Hay una cama sin usar, tío. Y tengo dos fuera. Uno que no es capaz de salir por el agua. Hacer otra caja. Me da un poco de pereza hacer otra caja. Otra casa. Aunque hacer otra casa... Más del todo tampoco estaría. En verdad. Y... No. Hago una segunda planta de esta. Tengo las escaleritas y tal. Vamos a darle experiencia al otro ahí a muerte. Que no sé dónde se ha metido. Realmente lo digo. Este flechero... No es el que quiero. ¿Dónde se ha ido el otro flechero? ¿Dónde se me ha ido el otro flechero? Había tradeado con él, ¿verdad? Yo creo que sí. Tío, ¿de dónde se me ha ido? Vale, este me está dando pena. ahí 10 puntos más y hidratación pues sí, la verdad tengo sed así que daré caso es que hacerme otra casa me da un poquito más de pereza por el hecho de que tengo que modificar muchas cosas mira, palos voy a coger, ¿sabes? si quiero tradear que el otro suba de nivel rápido manzanitas oye, ¿en serio? ¿dónde se ha ido? ¿vosotros lo veis? tú muerta va a tomar vientos tío, ¿en serio? ¿dónde está? ¿tan lejos ha ido? porque no es algo que entró, ¿no? mira, tengo aquí tortuguitos tengo una tendría que traerme solo una no he hecho lo de los animales tampoco, para tener cuero por ejemplo de vacas muchas gracias muchas gracias por mandarme beber si no lo hacéis vosotros no sé qué haría a ver tío, morir no ha muerto ¿dónde estás? te escucho te he escuchado se ha metido en... se ha caído aquí me cago en tu madre es que tengo que tapar demasiadas cosas hostia se ha caído aquí ¿tengo que hacerle uno más o qué? ¿por qué no pasa de novato este? a su vida ahí vale pedernales un arco no es muy buen arco pero muy poco coge experiencia con esto coge más vale voy a hacer que salga de ahí ¿no? ¿podría salir de ahí? ¿o no? ¿o no? no sé cómo coño ha llegado aquí este muchas gracias por compartir el directo por cogerme y tú por cogerme ¿sabías que porco en gallego es cerdo? así que tú lo haces con doble sentido ¿eh? ahí está 700 de estos a la hora es brutal es brutal joder que mierda son las algas para alimentarte tío necesitas chupocientas vale vamos a dejar esto aquí esto aquí esto aquí las algas las voy a cocinar los huesos a ver y otra cosa mira una ovejita ¿cómo se hace lo de darles a estos tíos las zanahorias? ¿cómo le doy lo de las zanahorias? vamos a dejar sí esto aquí ahora mismo lana gris aquí pensé que tenía más no tengo más cinco más vale la lana gris estaba en el otro tío que mierda que queréis todos que me estéis aquí rebuscando este de verdad le tengo que dar carbón necesito carbón si le cojo un hacha la campana esta ¿para qué sirve? tío y este bibliotecario aprendiz es que me cuesta mucho subirte tío pero se las lanzas y ya pero deben ser un montón si me dijeron un stack por eso estaba plantando ahí más zanahorias vale vamos a quitar esta mesa de aquí ahora mismo la vamos a plantar tal que aquí tengo aquí más escaleras y vamos a coger otra si se me duermen mejor ahora mismo porque así me da tiempo a ir haciendo la casa sin temor de que se me vayan a escapar debería mierda coger antorchas sirve para llamar a los aldeanos ah pues tengo una por ahí tengo por ahí una escogida escondida que les robe a un pueblo así que perfecto me va a venir vale mierda esto no aquí vale subimos por aquí y les voy a hacer la otra escalera aquí así que guay bueno les voy a hacer voy a hacer otra escalera aquí no la casa es mía ellos están de prestado sí sí ya bebí ya bebí el agua gracias por mandarme beber compañero tengo más tengo más tengo más pensé que no había traído suficiente tengo el aldeano por ahí claro que tengo algunos por ahí perdidos me los pueden matar claro los zombies vosotros conocéis algún mod interesante que debería tener instalado sí o sí según vosotros vamos a dormir pero debe ser un montón pero si no había tantos por ahí vamos a plantar ya antorchitas una mierda antorchita por aquí antorchita por acá por ahora planto estas vale no es muy agobiante si planto si es un poco agobiante vamos a hacer una altura más ahí bien muchísimas gracias Jason a ver si se animan a subir a ver si se animan a subir vale vale casita del peor material posible sin duda no vale vale me queda hacer otra altura otra altura mira ahí están mis pinches aldeanos vale vamos a poner esto por aquí no quiero quedarme no quiero quedarme ahí ahí estamos vale muchas gracias muchas gracias Osvaldo sin escartimar aquí eh en roca en roca ni que tuviese ochocientos stacks de roca que tenía que gastar vale de hecho creo que joe es que la pena es que en las librerías me toca hacerlas de nuevo no tengo no tengo el pico de seda ese es muy difícil conseguir pico de seda toque de seda quiero decir ahí está vamos vale 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 Ahí con cuidadito Que no me la quiero pegar Vale, ya estamos terminando Tendré que ponerle alguna Antorchita que otra Ahí está, vale La verdad es que pude haber cocinado La piedra Y así que quedase un poquito mejor Pero bueno Ya que está toda la casa así ¿Para qué variar, no? Me voy a tirar ya Vamos a poner ya Antorchitas ¿Pero qué hago? Ahí ya está Tu, tu, du Mierda Ahí Vale, creo que con uno es suficiente ya Un stack Ni entero Así que genial y maravilloso No la voy a hacer ni bonita Ni nada por el estilo Que no se quede nada en penumbra Ni nada por el estilo Joder, me he caído Desde ahí y tal Venga Vamos a quitar Las camitas Voy a tratar de subirlos Arriba de todo Las suyas, eh Aparte una cama De cada color Tengo madera Y lana Así que vamos a hacer una Una cama A ver Tengo lana blanca Vamos a hacer Varias camas Vamos a poner Cama Aquí directamente Puedo cinco Pues Las cinco Las llevo Para futuros Esto va a ser una comuna hippie De camas Lo único que igual no muevo Va a ser lo de encantar Así puedo entrar y salir Más tranquilo, tío Me voy a llevar todo Muchas gracias Brian Muchas gracias Felipe Miguel Por esos likes Compañeros Me voy a llevar todo esto No puedo llevarme este Vamos a dejar esta roca Y me llevo este Y el que llegue Que sea de una cosa O de otra No Pero ¿Dónde se lo pongo? ¿Se lo pongo aquí arriba? Ah, venga Se lo voy a poner aquí arriba Así se protege A la hora de salir Que no se la peguen ¿No? Sé que es un poco locura Pero es que así Voy quitando Cositas Y ya está Y ya está Yo estas cosas Las usaré para algo ¿Qué tal me está quedando? Aquí en la zona intermedia En verdad Me gustaría poner Esto Y cofres Todo cofres Eh, ¿por qué os metéis en mi cama? Iros para arriba, ¿no? ¿Por qué no se van para arriba? El de arriba Los de arriba Quiero decir Los cofrecitos Esto va a ser Zona de Cofres Ah, vale Si ya los tengo aquí Aquí Buah, tengo un mogollón de cosas aquí A ver Dispensador y solter No sé Bueno Vale A ver Puedo hacer ya lo de Que no sé si es un mod Lo de Que tienen en Karmaland De Llegan a un sitio Escriben lo que quieren Y lo pueden meter Y sacar Que se le va distribuyendo todo ¿Cómo se llama eso? No sé si Sabéis a lo que me refiero Que va por tubos Y todo esto Que se hace No sé Cómo se llama Tío El Insider O algo así Puede ser ¿Sabéis a lo que me refiero? Observador ¿Qué es esto de observador? ¿Qué es esto? Cuarzo del nether No tengo Sensor de luz solar Necesito Cosas del nether Repetidor De resto Esto que es Cristal De lent Un pistón Dinamita Faro Hacer un farito Para saber Dónde está mi casa Esta Estaría guay Caña con Con esto Esto Me ayuda a pescar más ¿O qué? La caña con zanahoria Huevo de tortuga Canalizador Dónde está mi casa Carabaza Aquí Libros Pero no puedo Vale Creo que no voy a poder Flecha de curación Instantánea Totem De inmortalidad ¿Esto cómo se consigue? El totem De la inmortalidad Tienes una guaita Leveita Vale 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 Vamos a cogerla Crafteate una cámara ¿Para qué? Ahora mismo no Compañero Tú sí que lo sabes ¿Cómo se llama Para Lo de los cofres Que tienen en Karmaland? Me iba a hacer seis En verdad Pero bueno Que por unos tubitos Se va redistribuyendo Todo ¿Sabes lo que te digo? Mierda Esto es lo que no quería hacer Pero bueno Ya está hecho Bueno Bueno en verdad Este lo voy a dejar Aquí Mira El de materiales Este va a ser aquí Este va a ser El de armas Vamos a meter esto aquí Ahora mismo Y este va a ser El de comida Indexer Un indexer Se llama Extra Utilities 2 El El mod Vale El indexer Si Eso es lo que busco Me convenceba Más romper El cofre ¿No? Estoy seguro De ello Por ahora Vamos a poner Todos estos aquí Y ya está Ahora me lo subo Todo Y punto Si ya sé que es un mod Ya sé Pero sabes como se llama El mod del indexer Duda Duda Consulta Muchas gracias Junior A ver Esto va a ser Esto va a ser Para libros Hojas Y todo Esto no aquí Esto no aquí Esto no aquí Esto no aquí Mira Por ahora La caña Se considera Arna Que tengo ya Aquí Tal Pesaos Este es el de comida Este es bastante rápido De llevar Hola Adolfo ¿Cómo lo llevas? Vale Para utilizar un mod Tengo que Reiniciar Así que No sé si Me compensa Ahora mismo Este dije Que era el de comida Así que Vamos a meter Esto aquí Vamos a comer ¿Qué pasa amigo? Uh Crossfighter De 86 Muchísimas gracias Creo que Es el De indexer Digo Si, si, si Gracias Adolfo Por ese like Si haces Waterdrop Desde La altura Máxima Te sigo Soy muy malo Tío Llevo dos semanas Jugando Aquí me entra Otro ¿Por qué no os vais Arriba a dormir? Tío Ni me doy cuenta De que se ha hecho De noche Y debería Porque fuera Hay dos Dos Aldean Vale Vamos a poner Mesa de crafteo No, arriba Me da igual Arriba es para estos Vamos a poner Una mesa de crafteo Aquí Bueno Una en cada piso No pasa nada Y en verdad Aquí Puedo hacer esto Ah, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace lo de las... Esto se hace aquí ¿Esto se hace aquí? Ah, se hace así Vale Fallo mío Vale Esto Lo voy a poner aquí Son solo cuatro bolas Gracias chicos El que no sabe es como el que no ve Vale Aquí Este dije solo libros, hojas y tal La campana la voy a plantar, ¿no? Vamos a plantar aquí La campana En medio de esto ¿Subirán? Si suben Si abro esto Deberían ser cinco, ¿no? En total tengo cinco tíos Ajá Son cinco tíos Solo tengo uno arriba Si les planto Esto aquí Ya no se pueden bajar Ni yo tampoco A no ser que se caigan Ya puedo sacar esto de aquí Vale Vale Jejeje Vale Eh... Bueno Está bien saberlo Tienen que subir ¿Por qué tienen que subir? Y solo ha subido uno Si hay algún tipo de puerta Que ellos no puedan subir No puedan utilizar ¿Sabéis lo que os quiero decir? Esto no pide nada Cuanto que esté ahí Vale Aquí El oro Las esmeraldas Tal Pedernal Carbón La tinta Tal La pluma Para que trabajen Tienen que estar arriba ¿Y por qué solo tengo uno? El único que tiene abajo La... Tal Me cago en... Papel... Libros ¿Y de qué me sirve Que se pongan a trabajar ahora? Esto es de comida Así que aquí La lana No sé dónde ponerla Los peces estos Los voy a guardar Que de algo servirán Esto aquí Este gancho de hilo ¿Para qué sirve? Hacer trampas O algo así Me dijisteis Creo Me dijo Carlos Vale Por ahora Esto lo voy a plantar aquí Me voy a llevar No Pero ahora mismo Lo que quiero es mover Vale Esto es en armas Las tijeras aquí La tolva Lo voy a poner aquí Y la puerta Y la puerta Como he puesto esta Vamos a poner hasta aquí Y hasta aquí Si tradean muchos Les acaban las cosas Y si trabajan Se llenan de objetos La puerta de hierro La puerta de hierro con palanca Solo la puedes abrir con O con botón Puerta De hierro Pero como con palanca Me falta uno Para que suba El único que no quiero que suba Es el de esto Para cuando haces una buena casa Joder machiño Estoy haciendo una buena casa Pero la trampilla La saben abrir Yo creo ¿No? Porque saben abrir puertas ¿Tú crees que con trampillas Es suficiente? Pueblora Vamos a ponerla aquí Rana Aquí Hierro Aquí Venga Estos palitroques Los vamos a gastar En el flechero era ¿No? Flechero ¿Dónde estás? Hola Hola No voy a comer la carne podrida Me da igual Con palanca a un lado Suficiente Carne Comida Era aquí Materiales Aquí El frasco de agua Yo creo que no sirve para nada ¿Verdad? Las lanas Las voy a sacar Las voy a sacar de aquí No tengo más lana Arena Y la lana La voy a poner En este ¿No has visto mi skin? Nada Si me has cogido una ¿Dónde era? F5 F5 Espera Cogí una de internet No la creí yo Aquí la tienes Aquí Para hacer pociones Para hacer pociones ya Eso lo sé Pero que ahora mismo No me sirve de nada Ahora vamos a dejar los cubos Los cubos Dejé uno por aquí Cubos los voy a dejar aquí No sé dónde lo metí Vale Esto ya que se queda más liberado Tengo que cambiar esto Pero ¿Pero en dónde lo planto? Lo planto aquí abajo Aquí El otro día me lo dejaste a una Esmeralda Eh Machiño Están todos durmiendo Pues vamos a dormir Ojalá No he parado de hacerme daño Vale Pues vamos a hacer Lo que me estás diciendo Las trampillas Fua Tengo ya todo esto Me voy a tener que traer uno Que sea granjero Vale Vale Me voy a cargar todo Me da igual Y vamos a Replantar aquí Zanahorias Prontujo Que me habéis dicho Que las zanahorias Es lo que necesito Para Para que esto Se reproduzcan Y tengan más Aldeanitos Y poder tener ahí De todo ¿Verdad? Ah no Mira Ya que voy a recoger Bueno Es que acabo de plantar Todo eso Mierda Tenía que cambiar Todo esto Dío Que ya Me habéis dicho Que no lo he hecho bien Que con un cubo de agua Es suficiente Con una parcelita de agua Es suficiente Aunque bueno Es poner en medio ¿No? Si tiene intención De hacer como una cúpula De cristal Para que salgan Los aldeanos Y tal Una cúpula ahí Mega grande Y no tener miedo De que Se líe todo Tío Si tiene intención Si debería Estáis conmigo ¿No? Ahí estamos Tengo que poner Los cofrecitos Esos ahí arriba Una mega cúpula Puede estar Bastante chido ¿No? Que cubra aquí Todo ¡Gracias! No os escapéis Venid con papá Ahí está Ahí estamos Vamos Ahí me he pasado Quitando Ahora lo vuelvo A replantar Las patatas Son mejor Pero ¿Para que se reproduzcan Estos? ¿Me habéis dicho Zanahorias? Siempre Tío Tengo de ambas ¿Eh? Yo lo que quiero Ahora son Que se reproduzcan Los aldeanos Quiero tener Un ejército De aldeanos Tío Estoy hasta Por hacerles Minicasitas Como tienen ellos Vale Nueva carta En Clash Royale Por si no lo sabíais En tres horas No En un par de horas En el canal Del Tito Buitac Que me acaba de llegar La notificación En Twitter Darle mucho amor Mucho apoyo A estas Poquitas personitas Que me veis Que es un gran amigo Y se lo merece todo Vale Vale Recogido todo Tengo que replantar Aquí no puedo El aquí Donde me pasé De largo El es aquí Donde me pasé De largo Aquí también Tengo buena cantidad Para hacer hojas ¿Eh? ¿Por qué me haces esto, tío? Ahí Se me ha rayado Durante un momento No tengo Vamos a llamarles Que no creo que estén Fuera de casa Vamos a plantar aquí Vamos a hacer aquí Hojitas Que tengo que Negociar Este tú no eres ¿Eres tú? Venga No creas que Te ve Eres muy rentable Amigo No subes mucho Me quedan 21 Así que Nada Ha subido mucho De nivel Voy a cogerle Tengo los libros aquí No, abajo Claro No, mierda No, mierda Joder, que coñazo Voy a coger el hacha Tío Ahí está Ahí está Se puede abrir Vale Tú no Tú no Tú tampoco Tú tampoco Tú tampoco ¿Dónde está el...? Tío Siempre me la pego Falta uno Falta uno Vamos a coger comida Con dos stacks de cenario Se reproducen No sé Este no Este no Es este Ah, que solo tengo 10 aquí Tengo que bajar Joder No subes apenas Tío Eficiencia me gustaría A ver Eh... ¿Cuál? 32 palitos Vamos a gastar los palitos Tío Vamos a gastar toda la madera en palitos Tronco de abedul No tengo palitos por ningún lado Juraría que había dejado palitos Vale Esto Con esto Esto Con esto Esto Con esto No puedo Así Así Se despiertan Pobrecillos Cacho Millones de gracias por ese like Un poquito Un poquito tarde Estoy aquí Mega entretenido Este... No Este no es el flechero que me gusta Es este ¿En serio, tío? ¿Solo? ¿Solo? Vamos a talar a las árboles Hasta que se me rompa el... El este Eso no me he traído un hacha Ya está gastado Así que... Hazme una rebajita Guapi No es mucho todavía No es mucho todavía Es que quiero que suba de nivel Y ahora encima Pues... Que me desmeraldas Si me dais palitos Algunos Pues... Me viene Estupendamente Vaya pedazo de molote De casa Que me he hecho Algo Salud A ver Tengo aquí Esto Tengo de aquí Esto Tengo de aquí Esto Tengo de aquí Esto Tengo de aquí Esto Tengo unas cuantas, ¿eh? No tiene más Vale Pues te dejo Tal Te dejo tranquilo Vale Por ahora Me voy a dar por satisfecho Vamos a ponernos aquí Los palitroques Esto es comida Vamos a dejar aquí el papel Aunque hay uno que me da Bastante por papel Entonces Vamos a hacer un poquito más ¿Cuál es el del papel? No tengo más Vale 62 Ya, ¿eh? 62 Se dice pronto Vale Me queda poquito De directo Vamos a llevarnos Esto Vamos a llevarnos Un segundito Un segundito Bueno, chicos Lo voy a ir dejando por aquí Al final No No espero nada ¿Vale? Vamos a coger No deje de antorchas Por algún lado Para ya tenerlo Aquí Así que estupendo Y maravilloso Todo Tengo patatas Aquí también Para plantar El lápiz lazuli No sé por qué Lo tengo aquí El lápiz lazuli Lo vamos a poner aquí Aquí Vale Genial Voy a llevar un escudito Ya nunca me lo llevo Me hace falta comida Nos vamos a llevar Esto Y esto Aquí no tengo nada Aquí tampoco Vale Pues Lo voy a ir dejando Por aquí Chavalotes Millones y millones De gracias Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados A esterte de puntos Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente directo Voy a ver si meto El mod del indexer Ese Y ya está Gracias Vámonos En el siguiente directo Y ya está Ajá Vámonos